Dime de José Laluz y tú con sus teorías y las cosas que él lleva, como que a él lo dejan que hable y la única, la única que le hace un chin de caso es María Elena. Hay gente que plantea cosas, él hace muchos planteamientos interesantes, pero a veces Laluz hace el planteamiento que tú, o sea, cómo lo contradigo, si no estoy de acuerdo, o sea, ese es como da brega, ¿o no? Que el pica pollo es qué, peor que la cocaína, fue lo que él dijo. Sí, hace más daño, sí. ¡Tú me traigo!